Gracias por acompañarnos más noticias. La Defensoría del Pueblo en Guayaquil realizó un informe luego de atender las diversas quejas y denuncias de los usuarios de la metrovía. Problemas técnicos, operativos y de señalítica encontraron los encargados de la evaluación. ¡Justicia! ¡Justicia! Muertes de por medio, incomodidades en los traslados, falencias en estaciones y paraderos, obligaron a otra entidad pública a llamarle la atención al servicio de transportación masiva de Guayaquil. Son de 120 a 160 personas que pueden ir en la metrovía, pero eso no lo están respetando. Justicia para Lady, no solamente para Lady, sino para muchas víctimas que ha tenido el metrovía. Esto es un caos aquí ayer, no había transporte. Imagínense cuánto tengo que esperar aquí para que pasen los carros. Una de las observaciones es con respecto al área de detención al cliente. La recomendación es que extienda su jornada para cubrir tiempos de mayor congestión. Realmente empiezan estas unidades a laborar a las 8 y media cuando la afluencia de ciudadanía es menor. Y se retiran a las 5 y media cuando efectivamente recién empieza la hora pico nocturna. Además, la aglomeración de pasajeros preocupa a esta entidad que defiende los derechos del consumidor. La capacidad de los buses articulados tiene que ser de 170 a 190. Entonces, nosotros recomendamos que se cree un sistema para que se respete esta norma INE. Tampoco existiría una correcta señal ética para no videntes, ni la atención de especialistas para los usuarios con discapacidades físicas. Todo ello será expuesto en una audiencia pública, con las partes involucradas. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.